Sonido propio, ambición y esfuerzo, tres características que definen la música que nos ofrece nuestro protagonista de hoy. Siempre ligado a los suyos, a su ciudad y a la personalidad que le ha acompañado en sus años de carrera musical. Hoy nos acercamos a la ciudad que odias o amas, Madrid, para charlar con uno de los máximos estandartes de la familia Graimi. Su sonido se remonta a los años 90, donde junto a referentes de esta cultura como Paco Camaleón, comienza a dar grandes pasos que le expanden más allá de su barrio. Entre sus grandes frases, hoy nos queremos quedar con esta. Voy a provocar que tu corazón se abra, nunca subestimes el poder de la palabra y esa confianza en su mensaje es lo que le ha convertido en icono de nuestra música. Es un placer poder contar hoy con Iván Nieto. Muy buenas tardes y bienvenido a este quinto elemento. Buenas tardes, ¿qué tal? ¿Cómo estamos? Pues encantados de poder charlar contigo. Igualmente. Bueno, imagino que estarás recuperando fuerzas tras ese concierto de toda la familia Graimi en Rivas, que fue este viernes. Sí, 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 lo pasamos muy bien y sí, ya hemos recuperado, pero ha sido durito, sí. Bueno, fue en ese concierto además la presentación del nuevo disco en directo, del que hoy vamos a hablar, de Amén. Y ya aprovecho para preguntar qué tal acogida tuvo en directo este trabajo. ¿Un poco pronto o ya la gente se sabía los temas? Había gente que ya se sabía las cositas, pero claro, era muy pronto, había salido dos días antes. De todas formas, la gente respondió muy bien y tocamos cuatro temitas del disco nuevo y bueno, parece que la gente se lo pasó bastante bien. Nosotros fuimos de ellos. Muy bien, muy bien, alegro. Bueno, pues ahora sí, bueno, nos vamos a meter de lleno con Amén, un trabajo que llega tres años después de Mirlo Blanco, tu anterior álbum, y que cuenta con 14 temas. Aunque suene un poco a pregunta típica, a mí me gustaría conocer el porqué de ese título, ya que Mirlo Blanco tengo entendido que era por hacer alusión a la suerte, ¿no? Pero ¿de dónde viene este Amén? Pues este Amén no viene tan ligado a la religión, ni a la Biblia, ni a Cristo, ni a nada de eso, sino es más como cuando dices una frase que sentencia y te dicen Amén, ¿no? Es como bien dicho, ¿no? Como ahí queda, ¿no? Pues viene más ligado a eso, lo que pasa es que luego pues también está cargado de simbología. Y si en alguna cosa se parece algo religioso es pues en eso, en mis dudas antes de la religión, que siempre esperes, o en mis discos, o todo eso. Es un poco, va englobado en todo eso. Tiene un doble sentido, podríamos decir. Sí, exactamente. Bueno, comentabas en entrevistas pasadas a otros medios que en tus trabajos sueles plasmar el momento que acabas de atravesar. ¿Qué situación plasma este nuevo trabajo? Pues bueno, pues posiblemente sean mis últimos tres años, ¿no? Desde Mirlo Blanco hasta aquí, pues he ido creando el disco en diferentes momentos y en diferentes estados y son mis últimos tres años, básicamente. Bueno, en este disco vemos a un Iván Nieto que ha sabido combinar los ritmos clásicos con corrientes más electrónicas, bases más ligadas a las nuevas tendencias. ¿Ha sabido establecer, digamos, un equilibrio entre ambas y por qué optaste por contar con esta variedad de sonido y no llevar a cabo un álbum más homogéneo, en lo instrumental sobre todo? Bueno, pues quería experimentar, quería experimentar sobre ritmos nuevos, quería hacer algo más fresco, quería salirme un poquito de lo que venía haciendo, pero sin perder la esencia de lo que he sido siempre yo. Entonces, pues esto es lo que ha salido. Hay de todo, porque a mí me gusta de todo. Yo consumo de todo. Me gusta tanto el trap como el rap más puro o como... no sé. Y no creo ni siquiera que haya hecho ni trap ni rap. Ya no sé ni lo que he hecho. Y directamente he hecho lo que me ha salido. Has hecho tu música. Exactamente. Bueno, pues si te parece, Nieto, vamos a seguir ahondando en este trabajo, pero antes, con permiso del autor, vamos a escuchar un pequeño fragmento de otro de los temas de este disco. Algo se muere en mí, junto a Maca. Pues estamos escuchando este track 9 del trabajo, Algo se muere en mí, junto a Maca, y que supone una de las colaboraciones del trabajo. A mí hay una cosa que me llama mucho la atención en este apartado de colaboraciones, ya que en tus primeros discos, en maleza y en categoría, te rodeabas en las colabos de los tuyos, de A13, de Faya Boy, de Darmo, Carmona. Pero llegó el Mirlo Blanco y decidiste ir más allá, contando con artistas como Tote King, como La Mala, como Le Fay, además, con los que no habías colaborado hasta entonces. Ahora sale Amén y encontramos otros artistas como Maca, que estamos escuchando, como De La Fuente, como Iván Cano, además de los nombres y de los hombres que siempre te ha acompañan. ¿Cómo llevas a cabo esa selección de colaboraciones en tus trabajos? Pues mira, generalmente, hasta maleza, me iba la gente de mi cercanía, ¿no? Y bueno, a partir de Mirlo Blanco, pues empecé a buscar un poquito más lejos de la gente que estaba en mi entorno. Y directamente en Amén, a la gente que me gustaba, he ido localizándola y llamándola y encantado, pues han venido. No hay ninguno que se haya rajado, ¿no? No, no hay ninguno, no hay ninguno. Pero vamos, que muy a gusto con ellos, claro, por supuesto. Y por supuesto Maca y De La Fuente, pues no sé, ahora mismo están en otro nivel ya. Son gente que están arriba ya. Me gusta mucho esa combinación de estilos, porque además pinchábamos precisamente este tema, Algo se muere en mí, con la voz flamenca que estamos escuchando justo de fondo, que la pone Maca, porque sabemos que además del rap, otro de tus géneros fetiches es el flamenco. Incluso, ahora estoy recordando que decías en una entrevista en un tema, perdón, de categoría, que camarón era tu dios. ¿Cuáles han sido tus influencias a la hora de crear tu sonido propio? Bueno, mis influencias, pues es un poco todo. Para mí, camarón, cuando yo decía esa frase, es como decir, pues no sé, pues mira, para mí, como para muchos gitanos, me imagino, será Cristo, ¿no? Un tío que muere con 33 años, que trae la verdad para nosotros, cantando de esa manera. Que a lo mejor no hace falta contar sermones, ¿no? Sino, pues, escuchar a una persona así y ver que este tío tiene estrella, algo diferente, ¿sabes? Entonces, pues, a lo que me refería con esa frase un poco, ¿no? Y mi sufrencia, pues lo es todo. O sea, para mí el flamenco desde pequeño, en mi caso, es lo que se ha oído. Imposible era que no calasen mí. Y con los años, pues, cuantos más años he ido cumpliendo, pues más músicas me han ido gustando, he ido conociendo y todo, todo, todo puede influenciarme, ¿no? No es necesariamente raro. Eso también nutre mucho tu música. El escuchar diferentes estilos siempre nutre tus tramos. Hombre, yo, desde luego, creo que cuanto menos barreras tengas en la cabeza, pues mejor te irá, ¿no? Sobre todo en esto de crear, ¿no? Así es. Bueno, en este tema, como en muchos otros, hacer referencia a tu ciudad, a Madrid. ¿Qué simboliza para ti esta ciudad que queda siempre presente en tus trabajos? Bueno, pues un poco lo que decías tú al principio del programa, ¿no? La quiero saber más. Yo, en mi caso, las dos cosas, a ratos, ¿no? Porque lo que está claro es que es muy intensa, que el ritmo es muy vertiginoso y que, bueno, que te influye, te influye en lo que ves, en lo que te rodea y en todo, ¿no? Entonces, pues, ese soy yo. Esta ciudad, pues, soy yo un poco. Todo lo que yo hablo creo que es muy madrileño y se nota mucho de donde soy. Se nota mucho. Se nota mucho cuando lo ves desde fuera, se nota mucho. Y ese amor por la tierra que siempre llevas unido. Sí, ese amor-odio, ¿no? Quizás. Sí, sí. Totalmente. Bueno, pues seguimos hablando con Iván Nieto de su nuevo disco que ya podéis adquirir, tanto en formato físico como en digital. Amén. Y vamos a escuchar otro pequeño tramo de este trabajo que se corresponde con Mírame a la Cara. Pues track 2, Mírame a la Cara, que se corresponde, además, con el sexto videoclip de este trabajo que salía hace poquito y seis vídeos van ya de este trabajo. Siempre muy implicado con el acompañamiento visual en tus discos. ¿Por qué es tan importante ahora que la música obtenga también imagen? Pues, hombre, está claro, ¿no? Internet y las cantidades, la cantidad de plataformas que hay en todas ya, pues, el vídeo es lo que manda, ¿no? Y además que es que me parece muy bien porque esta es la era que estamos viviendo ahora mismito. Ahora ya quizás no maneja tanto que saques discos, sino que estés continuamente haciendo vídeos y sacando temas y contenido. Estés siempre activo, vamos. Exactamente. También tiene su doble filo, ¿no? Todo va más deprisa y se consume más deprisa y si te quedas parado, pues, puede que te bajes del tren. Te comen. Exactamente. Bueno, pues ha llegado el momento de presentarte, Nieto, a nuestro colaborador habitual en este espacio, Fer Busta, que tiene algunas preguntillas para ti. Así que, cuando quieras, Fer. Muy buenas, Iván. Buenas, ¿cómo estamos, Fer? En relación a lo que estabais hablando ahora, tú has decidido sacar discos la semana pasada, sacando Amen, pero ¿tú crees que el formato físico va a acabar sucumbiendo a las nuevas plataformas de las que estabais hablando, que ahora es más importante seguir activo que sacar un disco? Hombre, yo creo que sí. Creo que esta nueva manera de funcionar se lo devorará todo y que el formato físico acabará sucumbiendo seguro, como sucumbió todo, como sucumbió el vinilo, como sucumbió la cinta de vídeo, como el VHS y como todo. O sea, todo tiene su ciclo y creo que, al fin y al cabo, el CD físico es un formato más que es plástico y que acabará cogiendo polvo en la estantería cuando vendemos datos. Hoy en día, Internet es lo que hay. ¿Puede ser Amen tu último disco o formato físico? Yo saco mi último disco. No, no lo sé, no lo sé, hombre. Solo va a marcar el ritmo de la evolución. Porque yo, desde luego, no. Si desde luego se siguen vendiendo CDs, yo los venderé. Pero si sucumbe, pues habrá que vender como sea. Bueno, siempre queda bonito. Hay gente que tiene fetiche por esos discos, por esos trabajos. Han vuelto, además, ahora la tendencia por los vinilos. Estábamos viendo que los últimos trabajos se están sacando también en vinilo, que parece que está cobrando vida de nuevo. Pero claro, bueno, cobrando vida. Bueno, pues sí, hay unos cuantos románticos que hoy en día ya cortan vinilos. Porque, desde luego, el resto de la humanidad, ya ves cómo vamos. O sea, con un tiro, comprando datos por el móvil. Así es como está la vida. Yo tengo un par de vinilos y no sé dónde ponerlos porque no tengo reproductor de vinilos. Suele pasar. Supongo que habrá más gente como yo. Suele pasar. Bueno, pues ahora sí nos vamos a ir acercando a la recta final de esta entrevista. Y permítenos, Iván, pero en este espacio nos gusta cerrar siempre con temas antiguos de nuestros invitados. Y por ello vamos a tirar de Dharma Karma. Dios da. Pues este tema que pertenece al álbum, decía, Dharma Karma, y al año 2003. 14 años ya de este sonido. Recordamos que en este grupo lo formabas junto a Dharma y DJ Nora La Rock. Eso es. ¿Qué se te viene a la cabeza cuando escuchas este disco? Pues hombre, todo bueno. Todo lo que se me viene a la cabeza es, pues eso, juventud, frescura, novedad, amigos, un montón de cosas. Y todas buenas, claro. Mi primer disco así, ¿no? O sea, es, pues no sé, todo bueno, todo bueno, todo bueno. Bueno, hablabas de amistad. Dharma, que estaba en ese grupo junto, bueno, que junto a otros como Carmona, siempre ha estado a tu lado. La familia Graimi, que cumplía 10 años este pasado viernes, pero sus miembros se conocen desde hace, vamos, toda la vida ya. Exactamente, claro, ¿no? Sí. Graimi lo que ha conseguido al final es unir un montón de gente y luego, pues eso, hacer que esta movida también crezca, en cierta manera, ¿no? Siempre apostando por artistas, sacando gente y organizando eventos. Creo que, pues era justo celebrarlo de esa manera, ¿no? Desde luego. Y, bueno, ¿qué es lo que ha cambiado de Iván Nieto desde aquel Dharma Karma hasta ahora? Pues muchas cosas. En el momento tenemos ya, pues, 15 años más. Y, claro, las inquietudes, pues ya no son las mismas, ni, yo qué sé, los gustos incluso son los mismos, pero claro, hay mucho más ahora mismito que observar que por aquel entonces, o por lo menos era más difícil. No sé, ha cambiado muchas cosas. Sigo siendo el mismo, pero han cambiado muchísimas cosas en mí, desde luego. Creo que soy una persona bastante mal madura ahora mismo. Bueno, la madurez que también se refleja en tu música, evidentemente. Bueno, no lo sé, eso ya lo tienen que decir los demás. Bueno, y para todos los que no pudieron estar en Rivas este viernes, ¿en qué otras ciudades podrán escuchar Amén en directo? No sé si tienes ya algún concierto cerrado. De momento estamos cerrando cosas. No podemos decir fechas todavía porque no queremos marear a la gente. Así que hasta que haremos la gira en invierno ya, esperaremos octubre para las salas, pero algún festivalito que otro puede que caiga este verano. Entonces, pues, nada, estén atentos a las redes y se lo iremos diciendo. Nosotros también estaremos muy pendientes, muy pendientes de ello, de esos conciertos que se propongan con Amén, este último trabajo, que recordamos, se puede adquirir en formato físico, se puede adquirir en formato digital y lo tenéis en todas las plataformas ya por ahí colgado para que lo fichéis. Y nada, nosotros simplemente dedicarte, darte las gracias por acercarte a este espacio, desearte suerte con tu música y con la vida en general. Un abrazo, Nieto. Igualmente, muchas gracias a vosotros. Aquí tienes tu casa. Un abrazo. Un saludo. ¡Suscríbete!